horóscopo de aries para hoy jueves 20 de junio de 2024 hoy te sentirás más a gusto en compañía de mucha gente es probable que encuentres a alguien que en el futuro juega un papel determinante en tu vida no has hecho demasiado bien las cuentas domésticas y puede que a final de mes te encuentres con una sorpresa poco agradable en el terreno económico las satisfacciones vendrán de la mano del amor conseguirás que algunas de tus pretensiones se cumplan cuidado con las dietas demasiado radicales en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte